bueno amigos estamos con otro vídeo más ya todos listos para la fiesta ahí están saliendo grandes los pedazos va bueno pues esto es para para los 19 años de serling batia 19 está cumpliendo 19 años y ahorita ya no estás bien y sabe nada ahorita y usted cómo se siente ahí que usted está cocinando a su vida la mera realidad que yo no le iba a hacer nada no tengo dinero cuesta va entonces por eso es de que no vaya que haya mandado la ayuda pues que dios me los bendiga y que dios me los guarde y me los cuide donde quiera que estén y qué tal vez yo no se los puedo pagar ni ella pero nuestro señor es el único que así es de llamar bendiciones para ellos así es sí sí nosotros estábamos planeando esto con esto con la yakni desde ese día que fuimos allá al cumpleaños donde nos invitaron de la erika desde ese día empezamos a planear nosotros con la yakni a ver que que hacíamos y pues gracias a Dios que sí se juntó el dinero para poder hacer algo porque la verdad que que cuesta usted porque y usted con cuántos hijos tuvo que luchar sola yo tuve que luchar con casi con todo más que todo con los cuatro tuve que luchar yo pero más con tres luches sola yo más con los tres que tuve que trabajar darles el estudio y todavía porque todavía la Sherlyn estoy dando el estudio para que ella pueda sacar el tercero si pues si ahorita tercero está sacando va bueno para quien no sabe amigos pues ya muchos ya conocen a Sherlyn pero tal vez si conocen a mi tía Sandra porque ya la han visto varias veces que nos ha ido a ayudar a cocinar y todo verdad pero pues ella es mamá de Sherlyn es mi tía y Sandra y pues ella pues se siente muy feliz verdad que le esté cocinando a su hija pues como no se imaginaba que iba a hacer algo para ella pues le venimos a una sorpresa a ella y Sherlyn no se imagina nada todavía de esto ojalá que que le vaya a gustar va aunque sea una comida sencilla pero con mucho amor eso que se está haciendo y que más que la está cocinando la mamá tres hijos tres hijos que luchar pero ya ahorita ya solo con la Sherlyn ya luchando con la Sherlyn pero quiere ganas la verdad que quiere ganas porque no es fácil criar hijos uno así sin sin el papá pues vale que con el esposo al lado uno se platica falta esto falta lo otro quieren esto en la escuela y lo otro pero uno solo como madre y padre uno para los hijos pero después Dios los ayuda a uno porque los los hijos pues los ya crecen ya ellos lo ayudan bastante a uno ajá y ahorita pues y ahorita ya solo ya solo su clausura de de tercero de tercero básico y ya de ahí viene su carrera para ver que ya viene la carrera para ella quiere quiere graduarse o algo ajá si pues ya salieron ya ya salieron vamos a ir a ver allá que ella está bien en la cocina ella en la cocina porque no le traigo el pelador de allá ve no le da allá ese pelador que está allá mire 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 es diferente va si también está mmm y que comida nos están preparando mmm un poquito de pepian pepian y se le echa francés también va si tostado como el tamal como el tamal como guisado mmm tiene mil tomates chile guac chile pas chile guac el chile guac el chile guac es el es un tostado el negro y el chile como el seco va ajá ajá le dicen chile rojo como le dicen chile rojo si mire como tiene mi tía ahí el se borrado la estuvo mira ve si así tengo él a mí también va pero como casi no grabamos videos ahí esto ajá ajá a pepian entonces con arroz fresco de tamarindo no teníamos nada planeado si si ayer en la noche fue que empezamos a planear esto si gracias a Dios ahí no va a ser grande va porque con una cosita sencilla como sea se gasta si pero como lo lo único que lo único como digo yo verdad que esto lo hicimos de acuerdo entre usted y yo verdad porque pongale pues que 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 está hablado los dos verdad porque pongale que si usted gasta algo me lo tiene que decir a mí y si yo gasto algo se lo tengo que decir a usted entonces estamos de acuerdo los dos para para hacer el gasto si es cierto a veces uno uno pues este ocupa el dinero para otra cosa pero pues gracias a Dios que logramos logramos juntar el dinero para para poder hacer esta comida y mi tía que también nos está ayudando va si 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 entre nosotros dos y mi tía estábamos haciendo esto que esto se hizo posible va a agradecer a Dios porque si 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 porque pongale que solo uno aquí está como se va a mirar si si con ese si 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 se la mira la mano si si pues si ya tiene como dos años ya lo tiene ya bastante tiempo eso es más rápido si el que quiere conectado ya lo conectó se desconectó cuando usted pasó ahí si ahí está el chila cayote chila cayote chila cayote chila cayote no si eso es bien chayote chayote si vayaclin si el guisquil allá en México dicen chayote 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 yo lo que no entiendo por qué le quitan así la punta eh es que tiene leche si ajá ay no y no te vayas a sentar sentate ahí pues sentate y ahí lo va a hacer pedacito troceado de aquí no no como huele la pepita si huele bien bien mi corazón huele el fresco si ponemos ajá fresco de pepita y ahorita el fresco de que van a dar? de tamarendo ah de tamarendo si porque el de arroz se lleva más bastante si pues lleva más bueno te compro a pepita pepitoria si pues canela cambio con el de pero el más rico el de 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 tamarindo también si el de tamarindo es rico si el de tamarindo es rico tiene saludable el puro puro tamarindo y ella peló la la papa solo le echamos a echar esos bonitos echarle toda la verdura pero a veces la gente no lo come mayormente los niños mayormente los niños no lo dejan ahí desperdicio y si 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 se da cuenta que los niños entre más les sirven menos comen menos ellos los que les gusta es reventar piñata y comer pastel eso si 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 pero de ahí para allá la comida lo dejan hasta nosotros mhm 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 y ahí está ya el pollo está partido ya 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 mhm 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 no tiene otro ombud mhm 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 ¿está bueno si verdad? muy grande No, así como está Eso está muy grande Ahí sí, ven Ahí están en tres Ahí está Ya uno ya está Adornando de Navidad, ¿verdad? ¿Usted no va a adornar ahora? ¿Qué? No, yo sí quiero que Me toque un árbol ¿Verdad que siempre Siempre ha querido que adorne Ahí en el En la casa Comprar un arbolito Poner luces Se mira bonito Lo mejor hace falta Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar En otro video, amigos Ahí cocinando Cocinar Bueno, entonces Adiós, amigos Bendiciones Nos miramos en otro video más